Sabaneta, uno de los municipios más jóvenes de nuestro país, ha crecido de manera significativa en número de rodantes, de habitantes y de infraestructura. Estas son situaciones que generan presiones al territorio metropolitano, principalmente en materia de movilidad. Es de esta forma que el área metropolitana del Valle Aburrá como entidad realiza un aporte de 58 mil millones de pesos para ampliar toda la avenida 43, más conocida como la avenida del Poblado. De esta forma se busca que 1.6 kilómetros se puedan intervenir y así ampliar esta calzada en seis carriles. Es de esta forma que se están construyendo cuatro adicionales y una glorieta. La primera fase se viene realizando y teniendo una ejecución cercana al 10%. Estas son acciones reales contundentes por parte del área metropolitana para construir un futuro sostenible.